Y ya oí bien ¿Ya conociste este ritmo? Claro Tenerarios Nunca es tarde para hablar Te marchas en aquel pretexto de que yo Que tengo amores escondidas, eso no Pero no mi amor, eso no Sé que es imposible amor Que ames que me quieras tanto como yo Y tú ya tienes más cariño de otro amor Me engañaste, fuiste tú Corre que te quiero tanto Te perdono corazón Dame una esperanza De que vuelves por amor Pronto vuelve cariño Pues sin tus besos yo te extrañaré Y eso es para ti Pequeña, mi mirada triste Sonrisa que me alegra en la edad Pequeña, flor de primavera Pequeña, eres tú mi amor Pequeña, tu linda sonrisa Pequeña, tienes la pureza Tienes la pureza que refleja tu alma Pequeña, mi amor Pequeña, mi amor Pequeña, mi amor Pequeña, mi dulce pequeña Tengo para darte Mucho más amor Si un día sientes la nostalgia dentro, muy adentro de tu corazón Peña, piensa que te quiero, que de pena muero si te veo llorar ¿Sabes lo que dicen de mí? Que desde que te perdí No soy ni la sombra de lo que fui Por extrañarte no puedo vivir ¿Sabes lo que dicen también? Que tu mentira fue Que debo olvidarte para no sufrir Que debo olvidarte para no sufrir Pero lo que puedo hacer si no dejo de amarte Es mi condena pensar en ti Pero lo que puedo hacer si no dejo de amarte Si no estás conmigo Mejor morir Quisiera volver a ver tus ojos Quisiera escuchar tu voz También Volver a estar contigo A tu lado Y juntos volver a ver el amanecer Estás en mi corazón Estás en mi pensamiento, mi vida Hoy en mi corazón Hoy Hoy que te encuentro Junto a mi Regresa amor mío Te lo pido Te lo pido Te lo pido Te lo pido Ven a ti Este canto Es para ti Mi primer amor Sabes Sabes Niña linda Eres Primer amor Nunca Había querido Soy feliz Porque te quiero a ti Eres 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 Un encanto Eres Mi gran ilusión Cuando No te miro Eres Mi desesperación Cuando veo en tus ojos Esa dulce mirada Sabes Mi niña linda No sé Lo que me pasa Por tu risa bonita Por tu piel delicada Eres Mi niña linda Eres Mi vida Mi primer amor Eres mi niña linda Eres mi vida Mi primer amor No he podido olvidar tu amor He tratado de no recordarte Nunca más Pero tú Me robas la calma Y es que ahora pienso más en ti Ahora pienso más en ti He salido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Reconozco Te extraño Te extraño Que difícil es estar Ya tú eres mía Si algún día pensaras en mí Solo te amaré Yo sería de nuevo feliz Si tú me quisieras Si algún día pensaras en mí Si algún día pensaras en mí Y quisieras regresar Yo pagaría Con mi vida Para que no sufrieras Es que ahora pienso más en ti Hoy pienso más en ti He sabido que me equivoqué He sufrido por no verte amor Te conozco Te extraño Te extraño Que quisieras aceptarte Tú eres mía T.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K.O.K lo que es amor, enamorado, tal vez, de alguien, que nunca me querrá, y que nunca sabrá, lo que siento yo, tengo miedo, tengo miedo, la veo, y no sé qué hacer, y vuelvo a caminar, por donde tú vas, pero tú, ni me miras, que veo llorar, a veces sonreír, pero no, no es por mí, siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida, amor de mi amor, siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida, y tú nunca sabrás, será mi secreto, hasta el final. Tengo miedo, tengo miedo, la veo, y no sé qué hacer, Vuelvo a caminar, por donde tú vas, pero tú, ni me miras, que veo llorar, a veces sonreír, pero no, no es por mí, siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida, amor de mi amor, siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida, y tú nunca sabrás, será mi secreto, hasta el final. No hay veces, que paso tantos días, sin escuchar tu voz, Cuando nos hemos mirado, y hablamos, de todo un poco, Y ese tercer día, me atrevié a besar tus labios, a abrazarte fuerte, y tú me correspondías, es por eso que, hoy me pregunto, será que de ti, me empiezo a enamorar. No he podido, conseguir, que tú te fijes en mí, he intentado, casi todo, Pero tú, pero tú, no quieres nada de mí, ni siquiera, debo soñar, en que tú, me pudieras amar, Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, que te debo olvidar. Pero, como te olvido, si cada día, te quiero más, y más, y más, Solo, solo, solo me queda esperar, al vez algún día, tú necesites amor, Entonces, ahí estaré yo. Ya llegué, cantando y bailando, este ritmo que le gustan las muchachas, Yo quisiera, que todos bailaran, y gritaran, en esta pachanga, Y aunque vengo, sufriendo una pena, con ustedes, ya no siento nada, Y si quieres, que baile contigo, solo me lo dices, con una mirada, Una miradita, una miradita, yo quiero de ti, una miradita, una miradita, Que me haga feliz, una miradita, una miradita, yo quiero de ti, una miradita, Una miradita, que yo sienta amor, una miradita, Ya me voy de la ciudad, ya me voy de la ciudad, para mi pueblo querido, Porque ya no puedo más, porque ya no puedo más, vivir así como vivo, Al fin ya me convencí, al fin ya me convencí, de lo lindo que es el campo, Porque ya no puedo más, 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 Cuando del pueblo salí, cuando del pueblo salí Yo me traje la esperanza De algún día volver ahí, de algún día volver ahí Pues ahí dejé mi alma Lindas que se ven volar, lindas que se ven volar Muchas a veces en el cielo Por eso es que la ciudad, por eso es que la ciudad No la cambio por mi pueblo Ah, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde nací Ah, yo cuando volveré a visitar el pueblo donde nací Báilalo, báilalo Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta DJ Leo El líder